Por el Plan Fomento de la provincia concursamos con Tacurú en el Centro Cultural con un proyecto que Pauli le va a explicar. Bueno, Pauli, ¿qué características tiene este proyecto que han presentado que le dio el título de ganador? Bueno, sí, como dice Marco, nos presentamos al Plan Fomento en el área de diseño y bueno, salimos, ¿no es cierto?, beneficiados de ese concurso y en sí el proyecto se trata de un carro, un carro para usos culturales para lo que es Tacurú. O sea, ese carro fue pensado para poder llevar distintas actividades artísticas a diferentes puntos de la ciudad, o sea, ya sea de la ciudad o distintas localidades, o sea, permitiéndonos desempeñar distintas actividades como teatro, exposiciones, distintas cosas para poder llevarlo a todos lados y no solo que quede en un punto de la ciudad. Dentro de este concurso había diferentes categorías en las que podían participar. ¿Cuál es la categoría específica en la que ha participado este proyecto que resultó ganador? Sí, bueno, tenías distintas áreas, ya sea artes escénicas, música, videojuegos, artesanías y bueno, nosotros nos presentamos principalmente en lo que es el área de diseño. En cuanto al premio o al reconocimiento que han obtenido a raíz de este primer puesto, ¿este proyecto se pone en marcha? ¿Cuál es el incentivo desde la provincia en cuanto a los proyectos ganadores? Bueno, el proyecto se llama Modulante, consiste concretamente en un carro, el cual ya se está terminando de hacer, estamos en una etapa media, y la provincia te asiste, bueno, con el dinero, digamos, necesario para hacerlo, más un seguimiento, a donde te aportan ideas, digamos, te hacen un seguimiento del proyecto a realizar. Y la parte de la construcción del carro, bueno, es solo una primera etapa, ya que después queda hacer con ese objeto, digamos, todo el montaje escénico de las distintas actividades, que sería un desarrollo posterior, digamos. Claro, la idea es en principio lograr tener el carro terminado, y después el uso, ya con el proyecto en marcha, va a ser diferentes actividades culturales para que puedan aprovechar todos los sancarlinos o personas que así lo deseen. Sí, tal cual. Además, principalmente la idea del carro y la materialidad de la misma, ya digamos, es toda una estructura liviana, digamos, hecha con fenólicos, entonces esos mismos materiales nos permitieron que el carro pueda, digamos, desarrollarse de distintas maneras, armar mesas, armar escenarios, stands. Entonces, está pensado ese carro como de una manera, como habíamos pensado, como... Sí, se va desarrollando o adaptando, digamos, a la necesidad del evento. No es una estructura arquitectónica que queda de la forma en que fue realizada en primera instancia, sino que se va modificando con su uso. Exactamente, así sería. Y la idea es que, digamos, ese carro sea un referente urbano y pueda desplazarse en distintos puntos de la ciudad, en el espacio público sobre todo. ¿Cuánto tiempo les demandó la realización de este proyecto? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando previamente a la presentación final? No, por ahí en Tacurú hay como distintas ramas de proyectos donde se va teniendo una idea y se va madurando. La parte concreta del proyecto, capaz que un mes, un mes y medio, pero son ideas que se van desarrollando a través de reuniones, de las necesidades, por ahí, de la misma demanda de la sociedad, digamos. Entonces, como que es algo que es un proceso bastante continuo de desarrollo, digamos. Bueno, qué importante ahora va a ser contar con este espacio también. ¿Tienen idea a partir de... ¿Se pusieron un plazo en cuanto a tiempo para terminarlo, para poder ponerlo en uso? Si bien hay restricciones en cuanto a las actividades sociales por la pandemia, pero bueno, ¿hay algún plazo establecido para tenerlo finalizado y dispuesto para su uso? Sí, digamos, tenemos un plazo por el mismo proyecto, que ese plazo sería en julio, pero bueno, también se fue la fecha adaptando, digamos, a las circunstancias que estamos pasando. Porque en un primer momento se pensó por cierta cantidad de meses y bueno, a medida que a veces teníamos que volver al aislamiento y todo, se fue postergando un poco más. ¡Gracias!